No hay nada que lo impida, ella es ciudadana, de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar. No hay, que yo sepa, ningún obstáculo legal. Hasta podría decir que es una mujer exitosa, lo ha demostrado, tiene simpatías de sectores, de clase media, de jóvenes, como otros aspirantes, mujeres y hombres, afortunadamente están siendo postulados muy buenos ciudadanos, porque la gente, los mexicanos están muy politizados, son de los más conscientes ciudadanos del mundo.